Eso es algo que está en el debe en la actuación del equipo argentino, el tackle en el mano a mano. Pelota que recibía Leguizamón, descargaban Lucas Borges, y el equipo argentino que se venía, Lucas Borges, zafa del tackle, consigue poner la pelota acomodada para que Figueroa la deshuegos, Fecia, Leguizamón, el pase para Horacio San Martín, el formoseño que la tira hacia adentro, y Genaro Fecia, el cordobés que apoya este try del equipo argentino. Y citante que se ponía otra vez arriba, 12 a 7. Y cerca del cierre del primer tiempo, un escala a favor, Senatore que lo ubica, Agustín Figueroa, y el try del exjugador del Casi, tacleado por Voslo, que fue una de las figuras. Ya en la segunda parte, fíjense que buena jugada va a ser el rosarino Martín Rodríguez, Gurruchaga, Alfredo Lalane, pase hacia adentro, y el capitán, Felipe Conde Pomi, que apoya debajo de los palos.